Bueno gente, les muestro que estas conejeras son artesanales. El techo de la parte de arriba se gira y lo podemos atender a los animales por acá. Aprovecho de mostrarles esta porque la estoy limpiando, de hecho. Usamos palets o restos de palets, chapas viejas. Todo en el piso está atado, está bien plano, digamos, como para que no se lastime. Con este cobillón es que nosotros barremos los pisos para limpiar y todo el desperdicio cae en esta rendija que hemos dejado a propósito ahí para que caiga el desperdicio. Después se le coloca una madera y se le coloca el acerrín nuevamente, la viruta. Acá es donde cae, por acá es donde nosotros recibimos o digamos donde cae esta basura que le estamos cambiando. También le pusimos este nylon para poder proteger, bueno nosotros de este lado ponemos el agua, como verán en esta coneja. Y en el nylon y detrás tiene el agua. La idea es que bueno, que el agua no se caliente, que tengan agua fresca todo el tiempo. Así que bueno, ahora vamos a ponerle la viruta y ya les muestro. Como les había dicho antes de poner la viruta, colocamos esta madera en la tarjita para que no se caiga todo de una. Bueno, como ven, pusimos una colchada bastante gruesa, yo no sé si lo logran o lo notan, pero es bastante grueso de viruta. Para que llegara en su cama y demás. Usamos viruta porque... Bueno, ahí pusimos el agua limpia y ya le tomamos un poco de comida. Y ahora vamos a traerla a ella. Bueno, ahí tenemos a la huésped. Espero que enfoque ya con su cama limpia, su pasto, su comida, su agua. Y nada, eso es todo. Eso es todo.